Bueno, y la entrevista para arrancar esta semana está vinculada a una realidad más que importante para la democracia en el país. Estamos hablando del poder legislativo y todo lo que implica el trabajo para este año con una junta directiva recientemente conformada, con nuevas autoridades y con todos los retos que se plantean. También insistimos sobre todo para la recuperación de la credibilidad, un tema que siempre ponemos sobre la mesa, pero también los grandes proyectos que deben sí o sí analizarse en este año para el poder legislativo. Está con nosotros el flamante presidente de la junta directiva del Congreso, Oscar Chinchilla. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí en este programa tan importante. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con una experiencia a la suya dentro de juntas directivas, fue tercer vicepresidente, cuarto secretario. Bueno, y ahorita le toca ser presidente de esta junta directiva para este periodo. ¿Bajo qué lineamiento? Porque me imagino que siendo parte de juntas directivas, usted habrá tenido propuestas o ideas de cómo ordenar el trabajo de la junta directiva. ¿Cómo llega usted? ¿Con qué línea de trabajo y con qué eje para la junta, precisamente? Bueno, muchas gracias. Primero, comentarle que dentro del Congreso de la República es una agenda de coyuntura. Aquí una planificación puede variar de un día a otro. Hemos visto cómo las últimas semanas, la primera semana de trabajo, que fue mi primera semana, en la que estoy recientemente culminando, pues recibimos para iniciar dos procesos de antejuicio. Uno en contra de una ministra, la ministra de Trabajo, y ahora tenemos en las puertas un proceso de antejuicio contra una magistral de la Corte Suprema de Justicia. Pero para detallar brevemente los ejes de trabajo prioritarios para el Congreso de la República, y esto no es algo que yo lo esté imponiendo, porque lo hemos venido platicando con algunos jefes de bloque, comentarles que ahí es donde realmente es la instancia política. Uno es el sector de justicia y seguridad, es un tema prioritario dentro de la agenda, yo lo mencioné el día de la toma de posición, y el tema abordar de inmediato, y que ha venido impulsando por la legislatura anterior, y también la junta directiva, de la cual yo también fui parte, es el sector de las reformas constitucionales al sector justicia. Este es un tema que se ha abordado, se formó la comisión técnica para la discusión en el interior de la República, argumentando muchos sectores o algunos sectores relacionados con el tema de justicia que no fueron escuchados. Entonces, yo siempre dije que lo que yo quiero ser en el Congreso también es un facilitador, quiero aperturar al diálogo, quiero aperturar a los consensos para llegar a los grandes acuerdos en los temas que Guatemala hoy necesita. Y en este sentido, yo en este tema quisiera decirles que estamos convocando para el día 31, nosotros se está programando, precisamente hoy hay una reunión con algunos directores que están reunidos, programando una reunión para tener una socialización de las reformas constitucionales, que en ocasiones hay diputados que aún no conocen de qué se tratan las reformas constitucionales en materia de justicia. El otro eje es el tema de modernización del Estado. Aquí nosotros dimos un paso y fue, sobre todo el año pasado, noticia constante sobre el tema de los abusos en los salarios, el tema sindical, lo que existía dentro del Congreso de la República y se tomaron algunas decisiones, se trabajó la ley de servicio civil del Congreso de la República, esto nos viene a ordenar a nosotros en materia laboral y este es nuestro instrumento, el cual nosotros aplicaremos, porque la gran pregunta es, ¿va a continuar el nuevo presidente del Congreso de la República haciendo los cambios o dándole seguimiento a este tema? Y yo soy realmente la garantía, cuando yo formé parte, fui parte de esa junta directiva como cuarto secretario, y van a continuar estos cambios. Y otro muy importante fue el tema de las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo. Eso es en materia interna, pero en materia externa hay un gran reto del Estado, de la reforma de servicio civil del Estado, que también es un desorden a nivel nacional, y hay romerías de empleados de salud pública, de educación. Usted hablaba en su discurso de la necesidad de la reforma a los tres estados, vamos a ver cómo la plantea y bajo qué términos en su discurso inaugural, pero hablemos de cómo arrancaba, porque un partido político que tiene fuerte presencia dentro del Congreso, la UNE, cuestionaba la legitimidad de esta junta directiva, hablaba de estos diputados tránsfugas que la estaban integrando, y obviamente esto generó mucho ruido en el arranque. ¿Cómo responde usted a esta denuncia puntual que se hacía por parte de este bloque político? Mire, es lógico que un partido como la UNE, pues, tenga las críticas, ellos hoy se constituyen en oposición cuando fueron dos bloques aliados. Recordemos que aquí habían dos grandes partidos, uno, FSN, que entra con muy pocos diputados, y entonces empiezan a promover el transfugismo adentro del Congreso de la República, y logran llegar a 37 diputados y constituirse en la bancada mayoritaria. Y el segundo bloque, siempre la bancada UNE, y ellos hicieron una alianza constante que hoy hemos visto en las noticias nosotros cuando ellos interponen contra el hijo y el hermano del presidente, una denuncia en los tribunales, y ahí se rompe realmente el romance entre Mario Taracena y la bancada oficialista. Esta es la verdadera realidad. Y ellos se constituyen, pues, en un partido que han manifestado, van a estar haciendo una oposición, lo cual esperaría que fuera una oposición constructiva, porque Guatemala ya no está para divisiones, ya no está para seguir confrontando, está para consensos y para abordar los temas importantes de Nación. Usted, hablando del presidente de la República, que quedó claro el punto tan cuestionado de aquella famosa reunión en la finca San Tomás, en la que se habría definido ya la planilla que iba a subir finalmente la Junta Directiva, bueno, hasta se presenta un amparo contra el propio presidente por injerencia de poder, ¿cree que quedó lo suficientemente claro este tema o no? Sí, mire, el Congreso de la República tiene su propia independencia, y quienes votaron al final por una planilla que se constituyó en la Junta Directiva del Congreso de la República, fueron los honorables miembros del Congreso de la República, y se crean especulaciones. Nosotros, como políticos, nos reunimos todos los días. Yo, en un momento, tengo que tener una reunión con 17 jefes de bloque, se discuten temas, se dialogan, hay opiniones ideológicas diferentes, y después llegamos a un consenso de una agenda que tenemos que abordar. Por ejemplo, el día de mañana hay una agenda cargadísima, donde tenemos un informe de un presidente del Banco de Guatemala, para ver el tema, cómo está el tema y el informe financiero de Guatemala. Tenemos la elección y el sorteo de una comisión pesquisidora también. Entonces, yo, en ese tema, para concluir, decirle que hubo varios candidatos, eso siempre se mencionó que fue una cosa que surgió de mi candidatura o de mi presidencia. O como darle una palanca al presidente Morales para tener más injerencia a la aprobación de ley dentro del Congreso de la República, y ese es un tema que sonó mucho, ¿verdad? Sí, pero mire, nosotros están los bloques mayoritarios, y nosotros realmente somos un bloque de cinco diputados. Yo leía a muchos columnistas que no se otorgara el poder a los bloques mayoritarios, porque entonces se constituían aliados con otro bloque en unas aplanadoras, y que eso también no era sano para la democracia de Guatemala. Entonces, hoy surge esta oportunidad, yo tengo experiencia en la junta directiva, fui miembro ya, esta es mi tercera ocasión en mi junta directiva, ya fui vicepresidente y secretario de la junta directiva, lo cual pues espero que podamos discutir y no pasar leyes como las habíamos pasado anteriormente, atropellada, sin discusión, sin debate, sin consenso, y mi política va a ser de dar la palabra y que los diputados puedan expresarse en el Congreso de la República. ¿Cómo califica la gestión de Taracena? Usted integraba parte de esa junta directiva y fue un año tenso en muchos temas, un poco también por el temperamento, y al final cada presidente del Congreso de la República le imprime su sello personal independientemente del resultado o el trabajo que se haya realizado. ¿Usted cómo califica la gestión de Taracena al frente del Congreso? Mire, él como presidente tiene sus méritos, yo fui parte de esa junta directiva y fue un cambio y la aprobación de muchos decretos importantes, se fortaleció el tema del Ministerio Público, las leyes que ya le mencioné a nivel interno del Congreso de la República, hicimos muchos cambios, pero ese no fue de una persona, fue realmente de un equipo y de la mayoría en el Congreso de la República, porque ahí las iniciativas también se aprueban con votos, pero específicamente del expresidente, yo le diría que la gran cantidad de quejas a lo interno de los honorables diputados a quien yo me dirigiré siempre, como lo dije en mi discurso, con la investidura que ellos tienen y con respeto, pero había muchas quejas de los abusos y atropellos y de alguna forma insultos del expresidente contra la mucha cantidad de diputados a lo interno, lo cual creo que eso generó un rechazo para su reelección, que es lo que él pretendía. Bueno, más allá de los dichos de Taracena, los anticuerpos generados también por la búsqueda de terminar con las plazas fantasmas, el tema de la transparencia, independientemente de aquellos proyectos de reforma que son fundamentales, vamos a hablar cómo los va a encarar el reforma constitucional, sobre todo los vinculados al sector justicia, pero esa transparencia que la gente está exigiendo del Congreso de la República, ¿qué propone usted concretamente como una medida, siendo presidente de su organismo, para llegar justamente a una instancia o continuar con esta línea? Mire, uno es el tema lo interno del Congreso de la República y el organismo legislativo, que son dos cosas diferentes, y dentro de esto es darle continuidad, ahí tenemos una herramienta que se llama Ley de Servicio Civil, que nosotros implementamos, ahora hay temas de familiares del Congreso, habían, como lo decía el diputado Taracena, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete familiares dentro del Congreso, y le vamos a dar nosotros continuidad y aplicación y fiel cumplimiento a esta ley, en materia de transparencia interna, y la transparencia no está solo en publicar hoy un listado de empleados, eso no se resume ahí, eso lo deberíamos de hacer todas las entidades del gobierno, es un mensaje también para el Ejecutivo. La transparencia también vamos a ir más allá, a revisar cómo se están llevando los procesos, porque hay un presupuesto también, del cual también nosotros formamos parte, la misma PDH es parte del presupuesto del Congreso de la República, que dicho sea de paso, ese es el verdadero tema de transparencia, transparentar la ejecución de los gastos a lo interno del Congreso de la República. Pero más allá de eso, yo quisiera proponer un tema nacional en materia de transparencia, yo ojalá que los compañeros diputados podamos reformar la Ley General de la Contraloría de Cuentas, este es un tema, digamos ellos son un órgano de control en materia de fiscalización, pero más que una Contraloría, lo que nosotros debemos de proponer es una Contraloría o Auditorías preventivas, y no unas Auditorías que también vigilen el gasto público, le den seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, y la calidad en la ejecución del gasto público. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo, la Ley de Contrataciones del Estado, a mi criterio considero que hay que hacer una ley específica, no podemos generalizar una ley que ha paralizado muchas veces el tema de salud, o sea, no podemos comparar un tema de oxígeno que hoy necesita un niño, un enfermo, o ver cómo mueren niños por desnutrición crónica, o por falta de atención en los hospitales, y tienen que someterse a un proceso de contratación, y eso hace que cobre víctimas a nivel nacional en el sistema hospitalario, y esos son los temas en materia de transparencia que a mi criterio, el Congreso debe impulsar. Y en la toma de control, presidente, tomando en cuenta la cantidad de prioridades que hay, hablamos recién de estas famosas comisiones, estas 16 comisiones también cuestionadas en cuanto a su funcionalidad, la realidad de su importancia, y ahí estamos arrancando con un tema también bastante delicado, comisiones con las que usted me dice no está totalmente de acuerdo. No, mire, yo quisiera aclarar ese tema porque hoy precisamente leí en uno de los periódicos de mayor circulación en Guatemala, y en ningún motivo yo estuve de acuerdo, y comentarles un poco la dinámica en el Congreso. ¿Y cómo se llega entonces ese número? Yo como presidente, la ley nos obliga en el artículo 34, al inicio del periodo ordinario, y eso implicaba el martes pasado, era el inicio, deben de distribuirse 38 comisiones ordinarias, entonces cumplimos con eso, en un día inicial donde aprobamos, también aparte de las comisiones, aprobamos dos decretos importantes para Guatemala que estaban en espera, el de la OIT, el 175 tiempo parcial, y un convenio también con la OMC de Marrakech, que también es un tratado de reactivación económica. Entonces, luego empecé a hablar con los jefes, yo me había reunido, lógicamente como presidente del Congreso, con jefes de bloque, y tenían intenciones de crear comisiones, yo el día de hoy quiero aclararlo de una vez por todas, Sí, porque ese es un punto bien complejo. Entonces, en una junta directiva, donde realmente yo no tenía el control, como en algunas, porque ahí habían cuatro partidos, de los cuales se querían repartir las 16 comisiones, y yo tengo la representación de ellos en mi junta directiva, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía varias opciones, una, quedarme sentado en la silla de la presidencia, y dejar que pasaran 84 votos en aprobación de 16 comisiones, y la otra es retirarme, y no ser parte yo de ese juego, de formar esas 16 comisiones, que después el día miércoles yo di una declaración, una conferencia de prensa, donde me opuse a esa creación. ¿Y por qué les digo? Y ciertamente, una semana antes, mi jefe, el jefe de bloque del partido, creo, estaba de viaje por el interior de la República, y yo propuse, ciertamente, comisiones extraordinarias para impulsar, su creación, y aquí las tengo, y se las puedo mostrar. Pero al final, ¿cómo queda el tema entonces? Y entonces, yo, estas comisiones deben de ser justificadas, son por tiempo definido, y en este tema, yo les estaba proponiendo, que se crean comisiones, de mucha coyuntura, como por ejemplo, extraordinaria, de apoyo a la recaudación tributaria, o apoyo a la recaudación tributaria, la necesidad del país, que hoy, que hoy, en 10 años, es la primera, o 20, la primera vez que se logra llegar a la meta tributaria, y el otro, promoción de alianzas público-privadas, que es un tema que se está exigiendo, ahí tenemos temas del Estado, que son importantes, y que debe haber una alianza, la extraordinaria, el plan de alianza, para la prosperidad, que es el triángulo norte, para evitar ese éxito, que viven los migrantes, que como yo lo dije, se convirtieron en nuestro producto, estrella de exportación, al norte de Estados Unidos. Y ahí me gustaría saber, cómo el Congreso, hablando de este tema puntual, pero si hacemos un comparativo, con las creadas, entonces, cómo hablamos de prioridad, cómo hablamos de coyuntura, cómo volvemos a darle un voto de confianza, o al menos de pensar, que se va a seguir en un camino, hacia la transparencia en el Congreso, cuando se crean este tipo de comisiones. Sí, yo, nosotros, yo di una declaración, en los medios de comunicación, que no estaba de acuerdo, al igual que en nuestra bancada, y el día de mañana, vamos a proponer una moción, para dejar sin efecto, esas comisiones, y que se entre a analizar, porque hay un proceso, el cual dice, que deben ser justificadas, podrían quedar esas comisiones anuladas, y entonces, sentarnos, y abrir una verdadera discusión, pero que digan, que estuve, que no estuve, y yo todos los días, recibo diputados, jefes de bloque, y diputados independientes, que llegan, a mi oficina, y nos reunimos, hoy vamos a, a generar la agenda, en la instancia de jefes de bloque, tenemos junta directiva, a las 10 de la mañana, y a las 12, la instancia, para generar la agenda, el día martes, y el día jueves, la cual, ustedes han visto, ha estado muy cargada, en, en, en los temas, hoy, vamos a proponer, la, el sorteo, de los cinco miembros, de la comisión pesquisadora, para una, alta funcionaria, del organismo, judicial, vamos a ver, lo que dice la gente, si le parece, diputado, porque hay muchas preguntas, de tempranito, lanzamos entonces, que nos iba a acompañar, el presidente del congreso, Verónica, comentarios, preguntas, sobre todo, para poder trasladarle. Así es, muchas gracias, a los decenas, de mensajes, que hemos recibido, y vamos a comenzar, con Nicolás de Bari, él habla de la PNC, que es un tema importante, pareciera que todo el mundo, teme a darle la fuerza legal, que necesita, por lo mismo, me gustaría, que se haga la iniciativa de ley, para crear el ministerio, de seguridad pública, y se constitucionalice, como tal, ingeniero, que podemos hablar, de la PNC, en estos próximos meses. Si, muchas gracias, mira, este es el cuarto, uno de los, hoy hablábamos, solo de justicia, y por qué, porque el mandato, de la CICIG, es para el tema de justicia, yo les dije, por qué no, de una sola vez, en las reformas, proponemos la reforma policial, si hoy vivimos, ustedes han visto, las últimas noticias, de cuántas personas, pierden la vida, hoy, por la delincuencia, y por el crimen, entonces, hay una iniciativa, y la semana pasada, yo invité, y teníamos una reunión, con el ministro de gobernación, hay dos propuestas, de la reforma policial, de la cual, es urgente, entrar a conocer, hoy, solo hay un, un viceministerio, de seguridad ciudadana, el cual no se da abasto, no hay recurso, hemos visto, el temor, el temor presupuestario, y hoy vemos, en primera plana, que el ejército, sale a las calles, lo cual, la gente, aplaude, aunque otros sectores, critiquen, pero, así es Guatemala, una sociedad, muy dividida, pero, lo que la gente pide, es el tema, de la, del sistema, policial, que sea reformado, otra pregunta, Verónica, vamos a ver, María del Carmen, Bonilla, cuál será su papel, ante el ministerio público, y la CICIG, en relación, a los procesos pendientes, de los diferentes diputados, señalados, de actos anómalos, así como el seguimiento, del proceso, de la problemática, con los diferentes sindicatos, del congreso, se verá, algo diferente, que las administraciones anteriores, pregunta importante, en el tema, de la CICIG, yo lo manifesté, el total apoyo, han venido haciendo, un trabajo, conjuntamente, con el apoyo, que le están brindando, al ministerio público, y parte de eso, es que ellos, me invitan, a formar parte, de la comisión, y a la revisión, de las reformas, constitucionales, estamos, haciendo, una invitación, como les dije, para que los diputados, conozcan, para socializar, porque una propuesta, de la bancada, UNE, que los días, miércoles, específicamente, se entre a conocer, el tema, de las reformas, reuniones, específicas, para conocer, las reformas, de la reforma, constitucional, en materia de justicia, entonces, eso es el día, primero, miércoles, primero, que está, a las puertas, entonces, tenemos que socializar, y entiendo, que la comisión, la CICIG, que integran, esta comisión, que ha dado seguimiento, y que hizo un recorrido, con sociedad civil, al interior del país, también, socializaron, esos temas, pero hoy, estamos en la fase, de revisión, de enmiendas, porque lo que queremos, yo lo dije, ojalá no, estas enmiendas, tengan el consenso, necesitamos 105 votos, en el congreso, y que, ojalá, puedan enorguecernos, las reformas, a esta carta magna, que hoy es tan importante, en la política, nacional, y en la implementación, de leyes, que se, que, que, que vienen, en estos, en estas enmiendas, que se están haciendo, a la reforma, constitucional, el total apoyo, a este tema, no quedan pocos minutos, hacemos dos preguntas, rápido, para poder responderlas, y ya vamos cerrando la entrevista, Mercos nos dice, mucha población guatemalteca, pide la pena de muerte, a asesinos, que opinión tiene usted, al respecto ingeniero, mire, solo la pregunta anterior, no quisiera dejarla pasar, porque hay, entiendo que hay diputados, con procesos, penales, y eso será, esa es una instancia, que sale, de nuestro ámbito, como legislación, nosotros, pues somos el organismo, legislativo, y eso está en otra instancia, y serán estas instancias, las que tienen que darle seguimiento, a los temas penales, de los compañeros, o ex compañeros, y tal vez el tema, ese es un tema, que ya fue votado, en el Congreso de la República, obtuvo ocho votos, y estamos en pláticas, con muchas organizaciones, que quieren, plantear una nueva iniciativa, porque una iniciativa, ya votada, en el Congreso, hay que proponer, una nueva iniciativa, para entrar a conocerla, entonces, ese es, en el tema, de pena de muerte, pero, yo para dejar claro, los seis ejes de trabajo, que ya les platiqué, la transparencia, y el combate a la corrupción, el tema, del sistema político, en Guatemala, yo hablé, de las reformas, y por ahí, me preguntaban, a mí, que, a qué me refería, de hacer cambios, pero a la vez, no se han hecho los cambios, y es porque, se hizo una reforma electoral, en la primera fase, que no llenaba, las expectativas, de la población, y ahora, queremos entrar, se habla, de los distritos, y subdistritos, de zonas, de la ciudad, o de algunos departamentos, que son muy poblados, y que van a tener representantes, y más representación, mejor control financiero, abarata las campañas, y el otro tema, es el voto uninominal, que fue una demanda, también, de la población, manifestada, en el 2014, en la plaza central, donde quería, un cambio político, y ese es el verdadero cambio, el más importante, de los cambios, cuando yo hablé, de que tenemos que cambiar, el tema político, es realmente, entrarle, a la segunda generación, de la ley electoral, y de partidos políticos, una pregunta más Verónica, vamos con la última, Charlie Sanz, se pregunta, si va a permitir usted, que ese sindicato, se siga burlando del pueblo, con esos grandes salarios, y si va a tomar, una política de austeridad, en el congreso, porque ahí se despilfarra, el dinero, de los guatemaltecos, gracias, buen día, si, ahí comentarle, que el congreso, tiene un emplazamiento, por parte, no es un sindicato, aclarar, son tres sindicatos, en el congreso de la república, hay un emplazamiento, y el proceso, que se utilizó anteriormente, primero, por el presidente Taracena, y luego, por la comisión permanente, del congreso de la república, fue enviar, al juzgado, de trabajo, el listado, de los empleados, se pidió, una declaración, una declaración jurada, de los familiares, y ya hay, la gran mayoría, de estas personas, ya fueron, enviadas, al juzgado, de trabajo, para que el juez, sea el que ordene, la destitución, de este personal, en el congreso de la república, bueno, muchísimas gracias, a toda la gente, que escribió esta mañana, yo tal vez, solo aprovechar, en los últimos, ¿a qué se compromete, diputado Chinchilla? porque, independientemente, que vemos, que la lista, y los ejes de prioridades, son muchos, y más que importantes, doce meses pasan rápido, está el tema, las interpelaciones, y otros tantos temas, de la coyuntura, como usted bien menciona, que están, en manos del congreso, de la república, usted como presidente, ¿a qué se compromete, cuál cree que serían, si tuviera que definir, esos ejes claros, y me lo dice, a nivel titular, con los que usted, va a terminar su gestión, y realmente se van a cumplir, ¿a qué se compromete, usted como diputado? Mire, mi compromiso, es una agenda, prioritaria, legislativa, en esos temas, importantes, hablé, está la ley, de desarrollo social, que ya fue avanzada, y está dictaminada, ese es un tema, que tenemos que abordar, y el sistema económico, y financiero, la reactivación económica, es un tema importante, una ley, que no dañe, la inversión, la ley de competencia, la ley de competencia, yo la anuncié, que ese es un tema, pero que también, traiga beneficios, para los ciudadanos, y evite abusos, de los agentes, económicos, en el país, entonces, ese es uno, de los compromisos, que yo he hablado, con los, los miembros, de la comisión de economía, y esa comisión, está allá, por dictaminar, por dictaminar, y estamos, a pocos días, de conocer realmente, esta, esta agenda, legislativa, y abordar, en este punto, la ley de competencia, que viene a dar, grandes beneficios, a, a Guatemala, la ley de competencia, la segunda generación, de la ley electoral, las reformas, en materia de justicia, la reforma policial, el tema, de transparencia, que hablamos, proyectos, la ley de aguas, que se está discutiendo, de 26 leyes, hoy, se han conjugado, dos, las cuales tenemos, que nosotros, implementarlas, en el congreso, de la república, y estas son, dentro de algunas, leyes, laborales, la ciento, el ciento setenta y cinco, de la OIT, tiempo parcial, hoy, le permite, a muchas, personas, en el interior, y en la, y acá, estudiantes, poder trabajar, y poder estudiar, a la vez, o poder mandar, a sus niños, en la mañana, a la escuela, y poder hacer, un trabajo, en la mañana, y atender, a sus hijos, por la tarde, hay muchos beneficios, y este es un paso, que se ha dado, tenemos también, una agenda, para esta semana, que ustedes van a estar, conociendo, importantísimo, y sabiendo, que está la moción, entonces, para dejar sin efecto, estas dieciséis, comisiones extraordinarias, y también, el tema, de la comisión pesquisadora, para analizar, el caso de Blanca Stalin, que también es fundamental, dos temas, más que importantes, para esta semana, diputado. Así es, esos son los temas, tal vez, que van a, a traer la atención, en el Congreso de la República, pero que, tenemos una ley, en materia, de antejuicio, la cual, nosotros, no podemos dejar, tenemos, plazos establecidos, para entrar, a conformar, esta comisión pesquisadora, y, esta es la labor, del Congreso, ojalá, lleguemos a consensos, el respeto, que prevalezca, en el Congreso de la República, se había perdido, el diálogo, pasaban, las iniciativas, sin discusión, y, yo, quiero prevalecer, el diálogo, el consenso, para llegar, a, a obtener decretos, que sean importantes, para las grandes mayorías, en Guatemala. ¿Será la suya, una gestión transparente, e independiente? Mis acciones, yo, más que la especulación, que se generó, porque, tal vez, no soy un político, político tradicional, o de los que, estaban siempre, inaugurando, y cortando cintas, y sacando el pecho, en el Congreso, pero, yo quisiera, que la población, me diera la oportunidad, de con las acciones, poder demostrar, ojalá, pudiéramos, tener una licitación, o los eventos, de cotización, en los pasos perdidos, invitar a la sociedad civil, y pedirles, el acompañamiento, y algo bien importante, para finalizar, es el tema, de derechos humanos, en Guatemala, este año, se define, el nuevo procurador, de los derechos humanos, que es el cambio, en el mes de agosto, y ahí nosotros, tenemos que estar vigilantes, y yo quisiera pedir, en esta ocasión, al alto comisionado, de los derechos humanos, de Naciones Unidas, que firmemos, un convenio, y nos dé el acompañamiento, para este proceso, que arranca, ahora, esta es una comisión, ordinaria, y tiene que arrancar, el proceso, y que sea un proceso, limpio, transparente, para la elección, del próximo procurador, de los derechos humanos, muchas gracias, diputado Chinchilla, por acompañarnos, esta mañana, no, muchas gracias, esperamos tener, la posibilidad de tenerlo, regularmente aquí, para hablar de estos avances, para hablar de los temas, no solamente, cuando haya que proponer, algunos temas importantes, a tratar, sino aquellas cosas, que seguramente, van a surgir, de cuestionamientos, que siempre se dan, en la coyuntura política, del país, pues será un gusto, tenerlo aquí, porque siempre en el arranque, nos acompañan, ya en el transcurso, como que ya no quieren venir, mucho al programa, aquí estaré, para discutir, para poder abordar, este tema, y sobre todo, clarificar a la audiencia, verdad, si muchas gracias, Ricardo, a Verónica, y a todos los miembros, del programa, muchas gracias, diputado Chinchilla, por acompañarnos, esta mañana, nosotros continuamos, Verónica, porque hay más, de la realidad del país, son las 8 de la mañana, con 6 minutos.